a ver si ya sale esto Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Lomelina, lo para los amigos, o sea, ustedes bienvenidos en la charla por ejemplo, así como es un gusto, como siempre, que me acompañen el día de hoy vamos a retomar un video que les hice hace unos meses en este video que les estoy dejando aquí arriba, les prometo que esta vez no se me olvida, lo voy a apuntar les platicaba de las 5 fragancias que yo considero son las que realmente necesitamos fuera de eso ya está de más, ya son aromas extras que es muy padre tener pero para mí siento que mientras cubramos estas 5 fragancias tenemos una linda colección pequeña y sana de aromas que nos pueden hacer muy felices a mí me pueden decir, agarra tus 5 fragancias que te vas a llevar a este viaje de un año a la luna donde no vas a poder comprar perfumes durante ese tiempo y yo elijo estas y soy muy feliz, me costó trabajo, me costó trabajo hacer la selección pero estoy muy contenta, yo de verdad, oigan, yo sé que está medio raro siendo pues, acumuladora probablemente, bueno no acumuladora porque sí son mis fragancias pero teniendo una colección tan grande, sé que suena raro el que yo sueñe con tener unos poquitos perfumes que ame y adore y me hagan muy feliz y ver estas fragancias como que me acerca a ese sueño claro que no va a pasar, claro que no va a pasar pero bueno, tampoco estoy diciendo que estas sean mis fragancias para toda, toda la vida porque uno se puede cansar y se vale probablemente en ese escenario hipotético en el que solo tengo estas 5 fragancias se me acaba una y tal vez la reemplace con otra, no lo sé pero bueno, sí, esta es la selección que les tengo estos los chinos son, pero difíciles de controlar esta selección que les tengo me tiene muy contenta, espero que les guste y también les recuerdo que tengo el mismo video pero con fragancias económicas por si les interesa, la verdad también muy contenta con esa selección pero yo también sería bastante feliz y bueno, antes de empezar, les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho y a que también me cuenten cuál sería su selección y si les parece fácil hacerla o no porque yo le estuve dando vueltas a este video mucho tiempo, en serio lo quería hacer desde hace un par de meses, por lo menos desde que saqué el otro video pero no sé, yo me tomo esto muy en serio, o sea, lo que les digo es real estas fragancias me harían muy feliz ¿sería capaz de tener solo esto? no, pero sería feliz ok, les digo el chino, a ver la primera fragancia, fragancia insignia ¿qué es la fragancia insignia? es la fragancia con la que tú mejor te sientes te identificas con ella, la puedes usar en donde sea es una elección muy fácil para usar en cualquier ocasión probablemente también es la fragancia con la que los demás te recuerden yo sé que todos tenemos esa persona que asociamos con una fragancia en específico también es una fragancia que va bien en diferentes tipos de climas claro que hay climas muy extremos que no nos permiten tener ese tipo de aromas pero que en general va bastante, bastante bien y bueno, de preferencia también es un aroma que tiene muy buen desempeño y en mi caso, yo sé que muchas veces les hablé de Donna como mi fragancia insignia y sí que lo puede ser, o sea, sí que lo es pero, o sea, es curioso yo amo tanto estas dos fragancias me identifico tanto con ellas que si tengo una, soy feliz o sea, no necesito las dos puedo tener una y ya es raro, es raro porque uno diría me gustan mucho las dos, no puedo decidir pero me gustan tanto para eso que con una que tenga soy feliz ahorita me siento más inclinada a Olympia Intense y bueno si han visto mis últimos videos creo que ni les dije el nombre, ¿verdad? ok, se los digo bien Olympia Intense Olympia Intense es mi selección yo tengo la versión no reformulada actualmente lo vamos a encontrar en un frasco un poquito diferente y tengo entendido que el aroma sigue siendo el mismo sin embargo el desempeño es lo que se había afectado en la reformulación cosa que no me sorprende en absoluto pero honestamente yo creo que aunque me hubiera encontrado esta fragancia con un desempeño más pobre seguiría enamorada de ella aquí encontramos flor de naranjo si ustedes han visto mis videos anteriores o sea, los últimos por lo menos les queda pero bien claro que a mí me fascina la flor de azar siento que es una nota elegante es una nota femenina y muy versátil tiene una elegancia que te puedes llevar al supermercado y no va a quedar mal en serio, puede manejarse de diferentes maneras y aquí encontramos una mezcla de flor de azar es una flor de azar amielada que además está fundida en una vainilla deliciosa que si bien está bastante presente no es como las vainillas gourmand de pastelito de pastelería que encontramos en otras fragancias es una vainilla ambarada aquí también encontramos notas de ámbar gris que no es lo mismo que la resina que se obtiene de un árbol esta sale de una ballena de los cachalotes y tiene un toquecito como terrocito y también por supuesto encontramos un toquecito de sal esas son las notas principales de la fragancia y es realmente lo que uno llega a percibir en ella es una fragancia sensual, envolvente a mí me encanta me hace sentir tan bien esta fragancia y me impresiona tanto que siendo tan dulce porque si es algo dulce la puedo usar perfectamente en climas cálidos que por eso es por lo que la seleccioné estoy enamoradísima de este aroma en serio enamoradísima la estoy considerando para mi fragancia de hoy pero quiero usar voy a usar mi deliciosa que les platiqué en el video anterior de fragancias descontinuadas porque ya le toca pero no, este es un perfume que siempre, siempre, siempre me quiero poner para absolutamente lo que sea Olympia Intense sería mi selección me urge probar la reformulación porque la verdad es que este tiene tan buen desempeño que a veces por eso no me lo pongo a veces si voy a salir a algún lugar de noche y siento que no me voy a tardar tanto como que dudo en ponérmelo porque digo, es que me va a durar hasta el día siguiente yo, o sea, la mayor parte de ese tiempo voy a estar acostada en mi cama entonces como que no quiero desperdiciarlo por decirlo de alguna manera pero no, me fascina ese perfume y si es una fragancia con la que yo me identifico pero al 100% incluso con Donna me llega a pasar que a veces no me siento esa mujer pero yo siempre me siento la mujer enfrascada en Olympia Intense la siguiente fragancia es la fragancia para una cita romántica yo siempre les he dicho que no me llevaría esta fragancia a una primera cita porque sí la siento como un poco atrevida es esta joyita preciosa es la Nuit Résor a la Folie esta es para las amantes de la vainilla para las amantes de los frutos rojos las fragancias femeninas coquetas pero con una coquetería intensa un aroma profundo que tiene unos toquecitos diferentes también aquí encontramos un corazón floral de peonia rosa violeta encontramos grosellas rojas todo el tiempo se sienten esas grosellas rojas preciosas endulzadísimas envueltas con vainilla es una fragancia súper cálida que además tiene toquecitos de nuez moscada creo que notas amaderadas ámbar tiene un montón de notas es una de estas fragancias en las que es un poco difícil aislar las notas fuera de la grosella roja y la vainilla sí cuesta un poquito de trabajo pero es una mezcla muy muy linda muy bien hecha en un frasco precioso yo no la usaría para primera cita porque es un poco si les digo que como que pide otras cosas vamos a dejarlo así pero sin duda es una fragancia magnética en serio pone como el mood de la noche tiene una magia tiene un romance pero un romance tipo homero de de la familia adams así me encanta me encanta este aroma es una versión un flanker de la nuit taisor más jovial menos seria siento que es menos imponente si bien es perceptible la van a notar y tiene un magnetismo increíble no es una fragancia que digas espera lo voy a pensar dos veces antes de acercarme a esa chica porque suena o huele que tiene su carácter no es un poco más inviting de verdad te invita como a acercarte sacar una buena charla este es de verdad no despierta despierta bajos instintos este aroma creo que antes no la sentía tan así pero como me pasa el tiempo y es que también es mi fragancia predilecta para citas yo nada más estoy esperando a ver a qué hora tengo una cita para usar esta fragancia otra vez que yo creo que por eso la tengo tan pero tan asociada pero es que no hay otra fragancia en mi colección que sienta tan perfecta para la vocación la nuit taisor la folie sin duda alguna es un aroma que en serio si te gusta la vainilla si te gustan los hortos rojos y no has probado esta fragancia yo no sé qué estás haciendo de tu vida pero necesito que arregles eso continuemos con la siguiente fragancia esta es una fragancia que vamos a usar a una ocasión de gala ok tenemos una gala una ocasión súper súper importante esas que no pasan frecuentemente por la mano en mi vida no sé tal vez en la suya sí pero en la mía no es una fragancia que me hace sentir pero bañada en oro para mí es opulencia es un aroma clásico regio y es CH privé de Carolina Herrera esta fragancia tiene una no 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 yo podría quedarme aquí pegada todo el tiempo probablemente lo haga es curioso porque esta no es la fragancia aldeídica clásica elegante que solemos encontrar cuando hablamos de fragancias elegantes aquí encontramos notas de cuero principalmente osmanto pimienta y vainilla ahora no es una vainilla nada comestible nada gourmand es una vainilla que ni siquiera sé explicarles es una vainilla salada es una vainilla salada el cuero de esta fragancia no es un cuero animálico como de botas de piel de chamarra de cuero no es un cuero aromático muy muy rico está muy bien mezclado con la nota de osmanto con la pimienta y la vainilla es lo que soporta todo esto no sé es es diferente sin duda diferente no conozco nada igual tiene una calidad suprema dentro de lo que son las fragancias de diseñador yo creo que todas estas van por esa línea porque bueno actualmente podríamos querer que las fragancias de diseñador que suelen ir por los mismos precios pues tengan el mismo nivel de calidad en cuanto a composición aromática en cuanto a longevidad en cuanto a complejidad sin embargo no es así no es así pero este perfume yo lo siento bastante superior pero bastante superior nivel Tompour sí sin duda alguno es un perfume que yo creo que el que yo me pondría para enamorar a a un ricacho sí tiene por ahí un toque de feminidad sensual que es raro ¿no? porque es cuero no tiene esas notas femeninas florales frutales que podríamos esperar sin embargo sí tiene como ese toque sensual sensualidad animálica que viene del cuero que le da algo le da algo sin embargo sigue siendo como algo misterioso muy compuesto muy altivo es una fragancia muy 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 altiva que creo que va pero perfecto para una gala si eres una persona como con un carácter algo fuertecito ¿no? o sea no me imagino a una chica muy femenina muy como alegre de esa gente que que va dejando como un rastro de rosita atrás de ellas sin duda esta no sería la fragancia pero para mí esta yo siempre estoy esperando como el momento de usar esta fragancia no porque no puedo usarla en otras ocasiones pero es que a mí me gusta relacionar fragancias con momentos con situaciones y pues sí CH Privé sin duda alguna es de mis fragancias favoritísimas top 10 además el desempeño es brutal es brutal tú te pones esta fragancia y tienes una estela pero así o sea es una burbuja enorme verdaderamente grande que se percibe pero no atosiga es exquisito siguiente fragancia la siguiente fragancia va a ser el perfume que yo usaría en una ocasión formal pero más de bajo perfil más del día a día y en este caso sin duda alguna Mont Guerlain Mont Guerlain es un aroma precioso es una fragancia con un aroma clásico con una elegancia es un aroma que yo siento que he estado aquí toda la vida o sea yo no sé de verdad no siento que vaya con la línea de fragancias 2017 que es el año en el que salió para nada sin embargo tampoco siento que sea una fragancia que te la pones ahorita y hueles como a que estás usando un perfume pues antiguo o sea no siento que es un aroma que nació y terminará junto con el tiempo mismo junto con la vida misma claramente también estoy bastante enamorada de esta fragancia yo tengo la versión no reformulada que es la que tiene como este colorcito aduraznado actualmente hay una reformulación que no es tan de mi agrado para serles bien honesta tengo que jugar más con ella probablemente más bien actualmente me guste más el Intense pero la versión 2017 o la fórmula anterior que se mantuvo hasta mediados del 2020 sigue pues sigue en venta se puede encontrar relativamente fácil entonces también por eso dije bueno les voy a hablar de esta evito hablarles de esta fragancia por eso pero sí esta es la forma en la que me gusta y les digo es un aroma que siento que he estado aquí y que estar aquí por siempre es feminidad es elegancia pero sin ser opulenta es una elegancia natural regia muy compuesta pero también que no se toma demasiado en serio no es una elegancia sobreproducida a eso me refiero aquí encontramos notas de lavanda rosa vainilla todos estos perfumes tienen vainilla y sándalo ese sándalo de fondo lo hace de una calidez muy rica no es un sándalo tan clásico es más aromático dulcecito por la vainilla la flor de lavanda que aquí contiene la fragancia no tiene ningún toquecito verde a mí la lavanda con toques verdes me da dolor de estómago y no la tolero también la siento un poco masculina a veces pero más que nada la lavanda herbal no me gusta esta no es una lavanda herbal es una lavanda floral aromática deliciosa es un aroma exquisito de verdad me gusta muchísimo es feminidad pura es precioso de verdad y pues claramente me parece excelente para cualquier ocasión formal ya sea de día o de noche va excelente puedes hacerlo sentir un poco más elevado dependiendo del atuendo que te pongas o un poco más casual así que también tiene esa versatilidad anteriormente no le sentía el mejor desempeño a esta fórmula pero ahora sí y si les gusta la fórmula actual yo sé que tiene buen desempeño así que pues también es buena opción vámonos con la última fragancia y es la fragancia nocturna es una fragancia nocturna y ya ahora yo no soy una persona fiestera en dado caso tal vez me podría poner Olympia Intense o La Nuit Très o Galafoli mi fragancia nocturna es un poco más sobria pero muy seductora muy envolvente muy atrayente embriagante y yo creo que varias de ustedes la adivinaron Libre Intense Libre Intense es otra fragancia con lavanda que no tiene absolutamente nada que ver con Mon Guerlain esta sí tiene una lavanda que torna la fragancia un poquito más unisex pero eso ya dependerá del olfato que la perciba nuevamente no tiene nada verdecito lo que me encanta y bueno fragancia principalmente lavanda y flor de naranjo deliciosa combinación es una flor de naranjo también algo amielada avainillada con una base de vetiver preciosa y un toque de orquídea que le da algo yo siento que es gracias a esta mezcla tan perfecta de aroma de notas que aquí encontramos que se torna un aroma balsámico entendamos por balsámico como licoroso pero sin esa parte agresiva del licor esa que te quema la boca no para quienes disfruten del whisky del ron es como de esos rones de esos whiskys que son como más añejos oscuros y que no molestan a la boca que tienen cierto dulzor más o menos así lo percibo es de verdad embriagante a mí me fascina es una vainilla deliciosa de mis vainillas favoritas también y de mis perfumes también favoritos de toda la vida de las cosas más bellas que me he encontrado una calidad también superior en aroma en desempeño yo lo considero nocturno pero siento que también lo puedes llevar al trabajo y nocturno en cuanto a una salida digamos tranquila pero no lo veo como para salir de fiesta vaya no lo veo como para salir de fiesta con las amigas no para mí mis salidas nocturnas son bares y cosas así entonces pues ahí es donde yo porto más cómodamente esta fragancia pero insisto tienes una dosis de versatilidad siempre y cuando tengas un carácter fuerte siento que nuevamente no me imagino a una chica muy dulce muy femenina portando esta fragancia tan casualmente o tan de día o cosas así o sea siempre depende uno se pone lo que quiera cuando quiera pero sí tiene ese toque imponente la fragancia también en cuanto a una fragancia para seducir depende del hombre porque a los hombres les suelen gustar las fragancias un poquito más delicadas femeninas florales brutales en las mujeres y esta es otra cosa es una cosa completamente diferente es muy aromático es delicioso tiene un cuerpo yo me puedo quedar aquí hablando y hablando y hablando de esta fragancia pero yo creo que ya entendieron la idea y bueno estos son mis cinco perfumes de diseñador los perfumes que me podrían hacer bastante feliz por una buena cantidad de tiempo que siento que cubren mis necesidades o las necesidades de mi entorno social y hasta un poquito más son aromas que me fascinan que me derriten y que siento que me representan en diferentes facetas me falta aquí una fragancia un poquito más girly podría ser Burberry Hair pero bueno solo fueron cinco y me pues me traté de centrar en eso espero que les haya gustado mucho el video si fue así regálenme una manita arriba para yo saber que les gusta este tipo de contenido muchísimas gracias por quedarse hasta el final no puedo hablar muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video siempre siempre se los voy a agradecer muchísimo es muy muy bonito y si fue así les pido que me dejen en los comentarios un diamantito porque tener una conexión así tan tan rica de fragancias es tener unas joyitas muchísimas gracias nuevamente sin nada más por el momento me despido recuerden que les dejen en los comentarios y nos vemos en el próximo video chao